Cierre de puertas. Bajando. Cierre de puertas. Cierre de puertas. Cierre de puertas. Cierre de puertas. Planta principal. Cierre de puertas. Cierre de puertas. Cierre de puertas. Cierre de puertas. Planta 21 Cierre de fuerza Bajando Cierre de fuerza Cierre de fuerza Subiendo Planta 20 Cierre de fuerza Cierre de fuerza